Amigos, muchos de ustedes se han preguntado ¿Quién es la exoeste chavista que ha sido enchufada en el gobierno de la Comunidad Valenciana en España con un salario de más de 46.000 euros al año, es decir, más de 3.800 euros al mes? Farantor fue diputada del Parlamento Andino por el MBR, el primer partido de Hugo Chávez, en las listas presididas por Janet Madriz, ex embajadora chavista en Canadá y amiga sentimental de Hugo Chávez. Actualmente, Madriz pertenece al Tribunal Supremo de Michael Moreno. El presidente Hugo Chávez dijo, los presidentes deben de ser feministas. ¿Qué comentario tiene esto? Sí, bueno, nuestro presidente se ha declarado feminista. ¡Le ha costado! Antor también colaboró con el exministro Aymán El Trudi, del grupo de Tarek El Aysami, sancionado en Estados Unidos por narcotráfico. Ahora Antor trabajará para el vicepresidente de Valencia, Rubén Martínez Dalmau, líder de Podemos en Valencia y ex asesor de Hugo Chávez. Farantor fue defensora de una idea recurrente en Venezuela, la del impago de las deudas contraídas por el país. En este vídeo, resume su ideario. Hola chicos, les habla Farantor, yo soy de Venezuela, Caracas. Yo les quiero realmente dar un saludo al grupo de estudio Economía Digna. Quiero, digamos, impulsarlos a seguir estudiando el tema de la deuda pública, trabajar en pro de una auditoría de esa deuda como una arma de liberación de nuestros pueblos. Aunque se trata de un cargo de confianza, el Partido Popular ha solicitado el currículum de Farantor. La líder del Partido Popular en Valencia, Isabel Bonic, cree que la contratación del ex juez se explica por el pago de favores de Podemos a miembros del chavismo. Me gustaría saber si conoce usted a la nueva asesora del señor Dalmau, que es jueza. No tengo el placer y el gusto de conocerla y tampoco tengo ningún interés. Yo jamás hubiese fichado a una jueza venezolana. Ya no me meto en su cualificación, presupongo que estará cualificada, no hay personal en España, o es que el señor Dalmau está pagando otro tipo de favores. Porque sabemos la vinculación del señor Dalmau con CEPS, que CEPS es el embrión de Podemos y sabemos los problemas judiciales que está teniendo Podemos con la presunta financiación ilegal de Podemos y el dinero proveniente de Venezuela. El dirigente de Podemos, García Dalmau, fue asesor de Hugo Chávez cuando perteneció a la Fundación CEPS, un órgano que dio origen al Partido Político Podemos. El chavismo financió a la Fundación a través de supuestos trabajos de investigación y la publicación de libros en los que se alababa el proceso chavista y en los que participaron Pablo Iglesias, Íñigo Arrejón y Alfredo Serrano Mancilla, que también ha asesorado a Nicolás Maduro en temas económicos. No diré yo que no tengan asesores, creo que el gobierno tiene que tener asesores, pero hombre, es que ya están batiendo todos los récords. Por lo tanto es una barbaridad, pero le pediremos el currículum y que comparezca. Antor vive en Valencia desde hace varios años y ha podido adquirir la nacionalidad española gracias a su esposo, hijo de españoles, según informan, allegados a la ex juez. Antor asegura su entorno que carece de recursos y que atraviesa una mala situación económica. Mis noticias y reportajes son patrocinados por Pacific Group, la importadora de productos y alimentos venezolanos. Tu gestión España, expertos en extranjería, asilo y nacionalidad española. Inmoyael, tu inmobiliaria confiable en España. Latina Store, la tienda de los productos venezolanos que estabas esperando. Y seguro de salud, expertos en seguros para residencias y visados en España.